Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio Lección 6 Continuamos con palabras que se escriben iguales. Minibus Ministerial Miserable Molecular Moral Mortal Mosquito Mosquito Motel Motel Motor Motor Multi Multi Multicultural Multicultural Multiplo Multiplo Multiracial Multiracial Municipal Municipal Mural Municipal Musical Musical. Mutual. Nasal. Natural. Nausea. Navel. Nectar. Neutral. Neutron. Noble. Normal. Nostalgia. Notable. Nuclear. Numeral. Oasis. Opera. Operable. Opinion. Oral. Oral. Ordinal. Oregano. Oriental. Original. Ornamental. Oval. Pancreas. Oasis. Panda. Panel. Panorama. Papa. Papa. Papal. Paranoia. Particular. Father. Pocah. Monster. Do. Do. To. Do. To. 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 ¡Gracias!